Y en unas elecciones tan trascendentes como las que estamos viviendo en estos momentos, desde el Partido Popular tenemos muy claro que la única posibilidad de vencer al totalitarismo, de vencer a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España, es que los partidos que defendemos la democracia, que defendemos la convivencia, cada uno con sus matices, a partir del día 21 vayamos de la mano para avanzar en un gobierno alternativo. Y eso el Partido Socialista solo no lo va a poder hacer. Ciudadanos solo no lo va a lograr. El Partido Popular, si queremos ir por libre, tampoco lo vamos a conseguir. La única posibilidad es que estos tres partidos avancemos cogidos de la mano a partir del día 21 para presentar un proyecto alternativo. Y por eso es tan importante saber en dónde está cada uno. Y yo pido al Partido Socialista y a Ciudadanos que la semana...